Muy buenos días, los saluda el doctor Quirantes, profesor consultante de la Facultad de Medicina, doctor Salvador Allende y jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Docente, también del mismo nombre, ambas instituciones, en el municipio Cerro, en la Habana. Bien, en el día de hoy vamos a tratar de un tema que inclusive puede estar sometido a debate a criterios de los lectores y que trata sobre las personas que se encuentran insatisfechas permanentemente en su puesto de trabajo, fundamentalmente porque no le pagan un salario adecuado, el salario no le alcanza, no tienen reconocimiento por parte de los jefes y de los compañeros de trabajo, y cuando se analizan las causas, la culpa no es ya la empresa, ni siquiera del país donde vive. La exclusiva responsabilidad es de esa persona, que cuando no se analiza, se ha estancado en su desarrollo académico y por eso tiene una limitación en encontrar plazas adecuadas o el salario en la que se estuviera satisfecho y sencillamente se mantiene inconforme. En estos casos, lo recomendable es que desde hobby se inculque la idea de la superación constante de la persona en su desarrollo académico y mientras más nivel tenga, mejora sea, será su posibilidad de encontrar un empleo acorde a sus aspiraciones, inclusive mejorar cada día mejor, y el empleo, además de eso, tiene que estar acompañado del desarrollo del talento, para que dentro del amplio campo de posibilidades encuentre la plaza que le conviene, tanto por salario como por otras ventajas que le represente. Ya se lo despido de ustedes, el Dr. Girantes, hasta el próximo artículo.